Alumnos deportistas del Colegio Andes partirán a representar al plantel en el torneo amateur más grande de América Latina, que es el Torneo de la Amistad. Este torneo que ha sido desde sus inicios un evento integrado para los alumnos y las familias de la red del Colegio Semper Altius, dirigidos y asesorados por la Legión de Cristo y el Regnum Christi. Año tras año, alumnos, maestros, padres de familia y directivos se reúnen para participar dispuestos a entregar todo por sus colegios en diferentes deportes. Por quinta ocasión, Colegio Andes de Mazatlán participa con una delegación de 54 alumnos deportistas, 10 entrenadores y coordinaciones, además de 25 familiares que los acompañan. Así lo dio a conocer Omar Tortolero Bastidas, coordinador deportivo. Bueno, vamos al torneo de la amistad, se llama, es nada más, va invitado al Colegio Andes por pertenecer a una red católica, el Semper Altius. Pues van de Monterrey, van de México, van de Venezuela, van de Estado de México también. En la ceremonia de abanderamiento a los alumnos que participarán en el evento a desarrollarse del 29 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Querétaro, los alumnos competirán en las disciplinas de golf, tenis, atletismo, fútbol rápido y baloncesto. Posteriormente se realizó la entrega de estandarte de colegio al alumno Jorge Contreras, en representación de todos los alumnos que participarán de manos de la directora administrativa Miss Norma Osuna Valdés. Encabezando este evento estuvieron presentes la señora Angélica Martín de Madero, representante del patronato del Colegio Andes de Mazatlán, José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo Administrativo de los Venados de Mazatlán, entre otras autoridades del plantel. Gracias por ver el video.